Hola Youtube, este es un video donde os enseñare como ser root en guadalines edu vale, hay que, no, perdon, como tener skype, vale bueno, primero, os vais a esta página os la dejare en la descripcion del video, para que no tengais problema de si vais a otra yo que se, cuando os intentais, ya os saldra guardar el archivo, vale, para que lo guardais y si no, le deis intentarle de nuevo, ya guardado, vale, cuando tengais guardado os vais a, descarga y os vais a su, a su carpeta, vale, sería esta le dais a, cuando descargue, le dais a extraer aquí, vale despues conduce, os vais a esta, que es la extraída y os vais a, os saldrá, estos dos archivos entonces saldrá, vale, entonces saldrá, este, este y este, vale os saldrá estos tres archivos, seleccionad los dos, le dais, extraer aquí, vale yo no os traigo porque, ya os traigo, os saldrá estos dos carpetas, vale os vais a data usr bing y skype, vale, lo copiáis, lo pegáis y lo ponéis en el escritorio, vale bueno, pues de eso solamente le dais doble clic y ya os registraréis eso cuando le deis, pues debajo de donde tienen que poner el nombre pues le dais y os registráis eso, vale bueno amigos, espero que les haya gustado los vídeos comentad, suscribíos, dadle like y favoritos y 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